Viernes 11 de mayo, el reloj marca las 4 y 30 de la tarde. El local Country Club Los Huancas es escenario de la tercera fecha del campeonato interno de los trabajadores contratados y nombrados de la Dirección Regional de Salud, Direza. En este evento deportivo se puede observar cerca de medio centenar de hombres y mujeres de esta institución, libando en este lugar. Este campeonato viene realizándose sin descuido de las áreas administrativas de Direza. Está garantizando las atenciones con normalidad y también recalcar que en nuestra institución nosotros contamos con personal tanto asistencial y administrativo. Y a quienes estaban haciendo los deportes en esos horarios era personal asistencial, ya que estos salen de las labores de Direza a las 2 y media de la tarde. Esto, según el director adjunto de la Direza, Fernando Orihuela, viene siendo investigado por el área de personal. Pero según el funcionario, ante estas imágenes no existiría ninguna irregularidad, pues el personal que se encontraba en el Country Club Los Huancas era solo personal asistencial, los cuales terminan sus labores a las 12 y 30 del mediodía y en la tarde ya no laboran. Bueno, aparentemente no se ha incurrido en ninguna falta, pero de todas maneras se ha solicitado un informe correspondiente al director regional de Recursos Humanos. ¿De cuántos trabajadores estaríamos hablando? En promedio en Direza tenemos un... ¿Los que estaban jugando? Bueno, los que estaban jugando tengo entendido que algo de 30 o 40 trabajadores de las diversas áreas. En ese sentido ya el informe que está elaborando el director de Recursos Humanos va a emitir una opinión respecto a ello y si hubieran algunos trabajadores que habrían estado ahí en el campeonato fuera del horario de trabajo, se les va a tener que, podría decirse, tomar las medidas correctivas del caso. Sin embargo, las investigaciones se encuentran en proceso y aún no se descarta que entre estas personas que se hallaban bebiendo cerveza se encuentren trabajadores que lejos de estar en sus respectivas oficinas de esta institución descuidaban las mismas protagonizando estas escenas donde se encontrarían a partidarios del movimiento político Perú Libre, militancia que esperemos no sea un blindaje para una verdadera investigación y sanción de haber incurrido en actos irregulares.